Oración de la mañana. Amado Dios, muchas gracias por el regalo de un nuevo amanecer. Deseo en esta mañana pasar un tiempo en tu presencia. Quiero empezar mi día orando el Salmo 71. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Dios, socórreme, líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Mas yo esperaré siempre. Te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia. Tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Aumentarás mi grandeza. Volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Señor mío, en este día encuentro refugio en tu presencia. Yo sé que tú me guiarás por caminos de bendición. Tú serás mi esperanza y yo confiaré en ti. Gracias por estar siempre presente cuando más te necesito. Yo te necesito en mi vida siempre, Señor, todos los días. Gracias por ser mi paz, mi ayuda y mi refugio en tiempos de angustia. Hoy pongo en tus hermosas manos mi día, mi vida, mi familia, mis metas y todos mis anhelos. Acompáñame y guía mi vida, por favor. Nunca me desampares y líbrame de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida familia de Voz Aliento, querida familia de Voz Aliento, les invito a suscribirse y a bendecirnos con un me gusta. Activa la campanita de notificaciones para que cada día puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenos días y muchas bendiciones.